O sea que esto que va a funcionar como un lugar para que los pueda alojar, tiene una gran sala de ingresos, tiene cocina, tiene un comedor, en un futuro va a tener dormitorios, tiene baños. Entonces tanto los chicos como los familiares pueden venir, descansar un rato, jugar, mirar televisión, hacer una serie de actividades que lo saque de su tensión diaria que le ocasiona el tratamiento en el hospital. Entonces ellos vienen, se atienden, descansan acá, si tienen que ir a la tarde hacen el tratamiento nuevo y si no se vuelven a su localidad de origen. ¿Qué plazo de obra más o menos manejan? El plazo de obra son 10 meses, se terminaría a fin de noviembre, quedan muy pocos detalles, están todos los materiales comprados, tuvimos la suerte que pudimos comprar los materiales antes de agosto, que en algunas obras estamos teniendo problemas con la provisión de los materiales de parte de los corralones y los materiales, la empresa esta ya los había comprado, o sea que falta terminar una serie de detalles. Si ustedes ven, están los techos terminados, están todas las aberturas colocadas, le están faltando exclusivamente cielo raso y piso. Si hablamos de monto, más o menos, digamos... Y esta obra tiene una inversión al monto de contrato de 7 millones de pesos y hoy actualizado debe estar rondando los 14, 15 millones de pesos. ¿La financiación es toda del IPRODA? Toda de la provincia, rentas generales, sí. O sea, yo siempre digo que las obras que encara la provincia, que le da prioridad que es salud, educación y seguridad, son exclusivamente con financiamiento de rentas de la provincia. Y no nos podemos quejar porque realmente el Ministerio de Hacienda cumple y con algunos atrasos, algunos meses, pero en términos generales pagamos todas las obras que hacemos. ¿Las instalaciones a cuántas personas podrá albergar? Va a tener 6 dormitorios, sí, pero las instalaciones puede albergar a 25, 30 personas, sí, porque es un lugar de esparcimiento más que un lugar para dormir. Para dormir va a tener 6 habitaciones, pero tiene baños en planta baja, baños en planta alta, tiene las oficinas administrativas de la asociación, donde ellos hacen distintos trámites y algunos lugares donde almacenan comida, juegos, hacen distintos eventos para recaudar fondos. Y lo que la asociación dice que es una alegría para ellos, es no tener que destinar más plata a solventar el edificio. Entonces todo lo que ellos consiguen ahora es justamente para los chicos, porque la provincia les hizo el albergue que tanto estaban requiriendo durante tantos años. Y la verdad que es un sueño que pensábamos que se iba a cumplir, no sé, que otras generaciones. Nosotros hace 16 años que estamos, que existimos como creación, y gracias a Yacyretá, que nos dan como datos de terreno, hay proda que nos construye la decisión política del ingeniero Rovira de decir que sí, que se construya, el entender de la problemática de la familia y los chicos con cáncer y la necesidad que hay y el trabajo que realizamos, por supuesto. Y también agradecer al diputado Héctor Escobar, que es quien nos ayudó muchísimo en toda esta gestión y poder lograr esto. O sea, para nosotros realmente es un sueño. ¿Actualmente a dónde funcionan o cómo funcionaban hasta el momento? Nosotros tenemos la sede actual, que es una casa que alquilamos por Feli Bogado, por la misma calle, Feli Bogado, 1461 es la dirección. Y es una casa chica, en realidad, que no tiene todas las comodidades y las cosas como deberían ser, como para nosotros poder funcionar. Por eso es que esta sede ya está con todas las normas, con todo lo que tiene que ser y va a tener mucho más, obviamente, porque está pensado para lo que nosotros hacemos, o sea, mejorar la calidad de vida del niño y su familia. ¿Cuáles son las cosas que hace la asociación? Así, si nos puede contar, contarle a la gente, enumerar. Bueno, nosotros trabajamos de 8 a 11 y media de la mañana, estamos en la asociación. Después hay días que nosotros igual vamos a la tarde a trabajar, pero no estamos abiertos al público porque, o sea, los días que estamos a la mañana es entre los pacientes, los beneficiarios, ¿no? Y todas las cosas que hay que hacer, después está todo, obviamente, la parte administrativa y todo lo demás que hay que hacer para sostener creación, ¿no? Y los pacientes se van temprano al hospital, son citados por los médicos en ayunas para sacarse sangre y después tienen que esperar hasta las 10 de la mañana, por ahí, que ya están los resultados y los vuelven a revisar. Entonces, ese lapso es donde van los chicos con los padres a creación, desayunan, tienen ese tiempo de retosar, de tranquilizarse, los padres conversan entre ellos, los chicos juegan, y entonces cambia la situación cuando los chicos vuelven porque ya están con la panza llena, están contentos, alegres, y eso es lo que nos dicen los médicos, ¿no? Que el ánimo del chico de que antes que esperaban en los pasillos y que lloraban y que después cuando llegaba el momento que ellos los revisaban, estaban chinchudos. Ahora, ahora ellos le dicen a la enfermera que se apure porque tienen que ir a creación, cosa que a nosotros nos encanta. Y damos servicio de ropero, servicio de mercaderías, alimentos, tenemos asesoría legal, en toda la parte administrativa y las ferias americanas generalmente es para lo que recaudamos para los pasajes, para que los padres se puedan venir a hacer su tratamiento, que sufren mucho, la verdad, a veces que no tener plata para poder venir, imagínense, ¿no?, con ese diagnóstico y no tener plata para venir a que su niño se haga el tratamiento. Eso y medicamentos. ¿Cuánta gente colabora con la asociación? O sea, ¿cuántos trabajan ahí? ¿Y cuántos chicos por ahí en promedio pasan por la asociación? En promedio entre 5 y 15 o 20 familias, decimos nosotros, ¿no? Porque, o sea, a veces hasta una, dos, a veces hay 30 personas que explotamos. Por eso, o sea, es dispar, porque también depende del tratamiento que está haciendo el chico, de su turno para venir a controlarse, o si están internados. Eso es otro servicio que también brindamos. Al estar en contacto permanente con los médicos, que eso es una cosa muy buena, porque por eso también podemos hacernos, brindar nosotros nuestro servicio, ellos nos dicen, tal paciente necesita tal cosa, nosotros nos acercamos al hospital, le llevamos. Por eso también es tan importante esta construcción, porque vamos a tener albergue, vamos a tener 6 habitaciones, a 3 cuadras, que es sumamente importante, porque imagínense una persona que vende del interior, no conoce posada y se tenga que tomar colectivo, que ya a veces para ir a Anseo a distintos lugares, nosotros también los ayudamos en eso, de llevarlos a esos lugares porque no conocen. Entonces, por eso es tan importante el albergue, y que puedan acceder caminando, porque se van por Marconi y llegan al hospital. O sea que... Le decía, ¿cuánta gente trabaja para estos chicos? Nosotros somos entre 20 y 25 personas, pero que no estamos todas en el mismo momento. O sea, se van tornando el lunes, martes, los días de la semana, y después hay otros voluntarios que son con tareas específicas. Por ejemplo, llevar y traer donaciones a la casa de un beneficiario. ¿Alguna que quiera sumarse a trabajar con ustedes? Por supuesto. Acercarse a la mañana de 8 a 11 y media a creación, conversa con nosotros, nosotros les explicamos cuáles son las necesidades, cómo trabajamos, y ahí vemos, porque a veces las personas piensan que van a tener que ir y que estar toda la semana de 8 a 11 y media, o haciendo cosas que tal vez piensan que no es posible. Pero a veces una persona con una camioneta, con un vehículo, que nos pueda llevar una donación de un lado a otro, o que nos traigan a creación, nos super ayudan. Así que todas esas cosas sencillas a veces nos ayudan.